San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios. Paciente y noble, prudente y casto, Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. Como siempre, las noticias de la Iglesia de otra diócesis, Nicaragua y el mundo. E iniciamos con la reflexión de los Evangelios diarios, Marcos 9, 14 al 29. Y nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI que a menudo frente al mal se tiene la sensación de no poder hacer nada. Pero es justamente nuestra oración la primera respuesta y más eficaz que podemos dar y que hace más fuerte nuestro cotidiano compromiso por defender el bien. La potencia de Dios hace fecunda nuestra debilidad. Homilía del 12 de septiembre del 2012. Bien, después de esta reflexión iniciamos con las noticias de la Iglesia. Saluda Igora por los medios de comunicación social y por todos los que ahí trabajan, periodistas, locutores, productores, técnicos, directivos, agentes, pastorales de medios de comunicación social. El pasado 12 de mayo la diócesis de Estelí llevó a cabo un encuentro diosesano de medios de comunicación, TV, radio, digital y escrita en Ocotal, Nueva Segovia, en compañía de los integrantes del Secretariado Pastoral de Medios de Comunicación Social de la diócesis. Conjuntamente con las personas que elaboran en los diferentes medios diosesanos, donde hicieron reflexión, oraron para recordar que desde los medios de comunicación social debemos comunicar el amor de Dios y de manera especial este año. El mensaje del Papa está enfocado en el trabajo, en las redes sociales y por supuesto a la evangelización en la que podemos realizar a través de estos importantes medios de comunicación social. Buenas tardes hermanas y hermanos televidentes que nos están viendo bajo la señal de su canal católico San José. Nos encontramos con el Padre Juvencio Castillo, que es el coordinador general, ¿verdad?, de padre de los medios de comunicación, de la Vicaría de Medios de Comunicación de la diócesis. Sabemos que el 12 de mayo se estuvo dando auge a lo que es la Jornada Mundial de los Medios de Comunicación. ¿Cómo estuvo este encuentro, padre, y dónde fue realizado? Realizamos un encuentro diosesano para los encargados de comunicaciones de cada una de las parroquias de la diócesis de Estelí, celebrando así la 47 Jornada Mundial de las Comunicaciones, y que el Papa Benedicto XVI había preparado este mensaje para la Iglesia en general y para todos los medios de comunicación. en especial que se informar sobre el avance, ¿verdad?, de las comunicaciones en el medio digital. Cada una de estas medios, formas, elementos que se han venido utilizando a nivel del mundo, pues por las comunicaciones, han ayudado a acercar más a las personas. Y esto es lo que dice el Papa en el mensaje de la 47 Jornada de las Comunicaciones. Acercar a las personas, pues a través de esta utilización de los medios e instrumentos que, en cuanto a la evangelización, han hecho una gran contribución para que alcance más efectivamente el Evangelio, la Palabra de Dios que se ha anunciado. Nosotros, pues aquí venimos haciendo esfuerzos en la diócesis de Estelí por formar agentes de pastoral hacia las comunicaciones, lo que se llama pastoral para las comunicaciones. Conocemos nosotros como los medios de comunicación social, pero en cuanto a una acción específica, la Iglesia sí lo denominamos, medios de comunicación para la pastoral. Entonces, nuestros objetivos es también promover la evangelización a través de los medios y crear nuevos medios, como este, pues, que se nos ofrece actualmente. El mundo moderno, pues, va desarrollando todo esto, como la comunicación digital, que es la novedad, pues, actualmente. Pero no nos podemos ir solo con la novedad, sino que tenemos, como por ejemplo, la radio. Es un medio tan efectivo que a veces, pues, si vas en un carro, en el taxi, ahí lo escuchás en un bus, mientras que ahí no llevas a veces el medio, tal vez tu internet y eso. Pero la verdad que la radio, la televisión, los medios escritos y otros elementos de la comunicación, como la pintura, que estamos buscando cómo promoverla en la diócesis, el canto sagrado, la música sagrada, los encuentros con las personas, todo esto son medios de comunicación. Y a veces, pues, se van dejando a un lado, como aquí en nuestra ciudad de Estelí, que en el muralismo. O sea, hay un muralismo, pues, que, cultural y que se ha venido plasmando más en la línea social y, pues, artística. Pero yo creo que nosotros lo podemos hacer a través de los jóvenes, los laicos comprometidos en la iglesia, también un muralismo religioso, lo cual, pues, no existe en nuestras parroquias. En el marco de las celebraciones del Día del Agrónomo, dentro de las instalaciones de UCAXE, se llevó a cabo la Feria Gastronómica, donde se presentaron diferentes platos típicos expuestos por estudiantes de todas las carreras que se imparten en esta universidad. También hubieron actividades deportivas, culturales, en las cuales los estudiantes debordaron en creatividad y sus experiencias en medio de la alegría y confraternidad entre estudiantes, docentes y trabajadores. ¡Com 투as SUAXE! ¡Gracias! 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 los jóvenes, acompañados con el estudio, lo que es, lo que comprende lo que es lo académico, puedan ellos compartir en sus horarios libres la práctica del deporte, pero de una manera educada, de una manera respetuosa, de una manera disciplinada, cumpliendo con el reglamento deportivo, pero también con un reglamento que existe en nuestra universidad, la cual nuestra universidad es una universidad católica con principios cristianos y valores también, ¿verdad?, espirituales. ¡Gracias! 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 El pasado fin de semana se llevó a cabo la cuarta asamblea zonal sinodal en Casa Esperanza de la parroquia Cruz del Calvario, siendo el anfitrión el padre Rigoberto Delgadillo. Se trató sobre el análisis de la realidad intraeclesial para que sirva de acompañamiento cercano, cordial y exigente, pero acomodado a las distintas circunstancias o etapas de la vivencia de la fe cristiana. El padre Pastor Rodríguez, secretario del segundo sínodo diocesano, destacó la importancia de dar seguimiento al primer sínodo diocesano. Nos encontramos con el padre Pastor Rodríguez, él es el secretario general de la comisión preparatoria del segundo sínodo diocesano, el cual se está reuniendo el día de hoy aquí en Casa Esperanza. Padre Pastor, ¿cómo se está dando esta preparación de este cuarto fascículo que es el que se está llevando a cabo toda la zona sur? Y en tres zonas pastorales de la diócesis de Estelí, se había planificado que contemporáneamente en las cuatro zonas pastorales se celebrara hoy, 18 de mayo, las asambleas zonales. Aquí está reunida la zona sur, todas las parroquias de la zona sur, están las comisiones presinodales parroquiales de la zona sur y se está trabajando en los resultados del cuarto fascículo de reflexión presinodal. Ese cuarto fascículo que trata sobre el análisis de la realidad intraeclesial, que es como la primera parte, lo que ya aborda la realidad pastoral de la diócesis de Estelí. Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Porque son sesenta y pico de preguntas todo el fascículo, o sea, es un trabajo enorme. Lo que el coordinador de la zona pastoral ha pensado como metodología es asignar a grupos determinados un tema concreto para que así fueran trabajadas las preguntas e ir consolidando, ir consolidando los resultados. Eso fue la primera parte de esta reunión de esta asamblea. Antes del almuerzo empezamos a trabajar en el plenario. ¿Qué estamos haciendo en el plenario? Cada grupo temático está compartiendo su consolidado, pero lo estamos socializando. Es decir, que si hay aportes, si hay novedades, si hay contradicciones, si alguien no está de acuerdo, si alguien quiere aportar algo, tiene toda la libertad del mundo para hacerlo. Mientras tanto, pues, vamos tomando nota en vistas ya al consolidado de la zona sur. Después, ese consolidado tiene que pulirlo el padre Juvencio Castillo, que es el coordinador de la zona pastoral. Y lo pasa a la secretaría de la comisión preparatoria. En este caso, me lo pasan a mí, o también se le puede pasar al padre Francisco Morales. A veces, hacemos dos consolidados, hacemos dos ensayos. Padre Francisco Morales ensaya un consolidado de toda la diócesis. De los consolidados de las zonas pastorales, tenemos que hacer uno. Hace uno él y haga uno yo, y a veces lo socializamos, lo compartimos. Esto en vista a la Asamblea Presinodal Diosesana, la Cuarta Asamblea Presinodal Diosesana, que vamos a realizar, Dios mediante, el próximo sábado 25 de mayo, en las instalaciones de nuestra Universidad Católica, UCATSE. Desde ya, invitamos a todos los grupos de reflexión presinodal, a sus representantes, las comisiones parroquiales, a irse preparando para hacerse presentes el próximo sábado 25 de mayo, en la UCATSE. Esta será como la última asamblea, producto de trabajo presinodal en fascículos. La penúltima, está en imprenta y esperamos, Dios quiera que así sea. Ese sábado 25 de mayo está repartiendo el quinto fascículo, que va a tratar el análisis de la realidad intraeclesial, pero la segunda parte, es decir, la segunda parte de este fascículo, que trata los temas restantes de nuestro primer Sino Diosesano, siempre iluminados por los documentos de Aparecida. Por ejemplo, por ejemplo, el tema de los jóvenes al servicio de la vida, el tema de la pastoral vocacional, el tema de los laicos, el tema de los ministerios en la iglesia, el tema de la acción ecuménica, el tema de los delegados de la palabra, y el tema de los medios de comunicación social. Esos son los temas que va a abordar el quinto fascículo de reflexión presinodal. Las parroquias realizaron la vigilia de Pentecostés. En esta oración presentaremos a la parroquia catedral Nuestra Señora del Rosario. La duración de la vigilia fue de tres horas en ella todos los asistentes invocaron al Espíritu Santo, que como nos decía también el padre Leonardo Guevara, es el gran desconocido de nuestra fe, es el que siempre dejamos de último y el que mucho solo se le identifica con una paloma. Pero sin embargo es un Dios vivo, un Dios activo, en el cual está muy presente en la vida de los cristianos. La vigilia se desenvolvió en un ambiente festivo, donde cada grupo y coro participantes fue pidiendo los dones y las gracias para servir en la iglesia. Bueno, hemos terminado, ¿verdad, Doña Adilia, con esta vigilia de Pentecostés? ¿Qué le ha parecido? Excelente, una gran fiesta, grandiosa, alegre y con espíritu alegre. Los grupos musicales, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo se evangeliza usted cree a través de esto, de la música, del canto? Se evangeliza porque es mucha transmisión de alegría, es un estar con gozo y alegría, porque el Espíritu Santo se manifiesta en esa alegría, en esa alabanza, y en ese gozo que se siente de sentir la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien hace esos artistas y quien nos da los distintos dones para que los pongamos al servicio de la iglesia en cada una de las pastorales, los movimientos, por ejemplo, el Camino Neocatecomenal, ¿verdad? ¿Usted cree que realmente se está trabajando en una pastoral de conjunto? Sí, se está trabajando en pastoral de conjunto porque todos tenemos una gran creatividad, somos hijos de Dios, hay imagen y semejanza de Él y por eso somos creativos, y por eso se mira tanta creatividad y tanta alegría al participar y hacer uso de nuestras habilidades y dones que nos ha regalado el Señor. ¿Qué le diría a toda la feligresía, a todos aquellos que ven Canal Católico San José hoy, Día de Pentecostés? Pues que se sientan alegres porque es un gran regalo el que tenemos, el tener la presencia del Espíritu Santo, que nuestro sufrimiento, nuestra alegría, siempre tiene una meta, una esperanza de poder sentir el consuelo del Espíritu Santo. Muchas gracias, Doña Elia. Luis Rodríguez, del Camino Neocatecomenal, de la Segunda Comunidad de aquí de Estelí, nos hablará un poco de lo que es el Pentecostés. ¿Qué le ha parecido la celebración de este año con respecto a los otros años? ¿Y su experiencia espiritual con esta celebración? Bueno, del Pentecostés, recordemos que son los 50 días, ¿verdad? Pente, son 50 días de esta gran celebración en la que se espera el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Este gran acontecimiento donde los apóstoles están reunidos con nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Dándoles esa fuerza, ese valor a los discípulos, porque recordemos que estaban reunidos y estaban con miedo, ¿verdad? Y la oración es la que hace la fuerza, la unidad, y la fuerza es la que se da esa valentía, ¿verdad? Pero es muy importante vivir esta gran fiesta, esta fiesta de alegría del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que desconcierta a los perseguidores, ¿verdad? Del pueblo, el pueblo de Israel, a los cristianos, ¿verdad? Porque no sabían el ruido, ¿verdad? De dónde vendía ese gran acontecimiento, el Espíritu. Y entonces, para nosotros estamos viviendo y estamos en espera, ¿verdad? De este gran día, de este gran acontecimiento que es el Pentecostés, ¿verdad? De la venida del Espíritu Santo. Y hoy, como hoy lo hemos vivido, con cantos llenos de alegría, llenos de esperanza, llenos de fe, llenos de amor. Y a través del Espíritu Santo es el que vamos a tener esa gran transformación en nuestras vidas y en nuestros hogares también. ¿Qué le pareció la humilidad? Muy bonito, ¿verdad? Porque cada año se va viendo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, hoy se comenzó, ¿verdad? Esta gran fiesta del Pentecostés con el Santo Rosario, ¿verdad? Y como decía al inicio, ¿verdad? El Santo Rosario, que es la compañía de Nuestra Madre Santísima, el Espíritu de Nuestra Madre Santísima, que nos trae la Iglesia y que nos da esa fuerza y ese valor, como lo decía el sacerdote, en estos acontecimientos que tuvo él en estos sueños, ¿verdad? Y pidiéndole a Nuestra Madre Santísima, que es la que intercede por nosotros, los pecadores, aquí. ¿Cómo veo la participación de todas las pastorales, de los movimientos, de los grupos aquí que conforman esta Iglesia de Catedral? Muy bonito, ¿verdad? Muy animado, pero también me llama la atención que nos aburrimos, porque yo veo, veímos que al inicio estaba la Iglesia bastante concurrida, pero poco a poco nos vamos, ¿verdad? Nos vamos yendo, a veces las preocupaciones, las cosas que dejamos en las casas, nos están llamando mucho la atención, estamos con el pensamiento allá. Entonces, hay que olvidarnos todo eso, concentrarnos en la fiesta de este gran día. Recordamos que este es una vez al año, ¿verdad? Que vivimos este gran acontecimiento, y entonces hay que, así como lo esperan los discípulos, ¿verdad? Y esta gran promesa que hizo Nuestro Señor Jesucristo, que no los dejaría solo, que les enviaría el paráclito, el Espíritu Consolador. Nuestra eminencia cardenal Miguel Obando Ibravo celebró este pasado jueves la misa en honor al Espíritu Santo en el marco de la celebración de la Semana de Pentecostés. La misa fue oficiada en la parroquia Espíritu Santo de Managua, la cual está cumpliendo 37 años de haber sido erigida. En este solemne acto, su eminencia estuvo acompañada por Monseñor Bismarck Carballo, parroco de la Iglesia, y por Monseñor Amado Peña. El cardenal agradeció a Monseñor Carballo por invitarle a oficiar la Eucaristía, y refirió que el evangelizar es una acción humana que constituye, más que nada, una prolongación de la misión del Señor. La fe y perseverancia se unieron en un mismo sitio, un lugar donde se respira paz y invita a los fieles a tener un encuentro directo con Dios, visitada por muchos porque exactamente aquí tienen los recuerdos más lindos. Desde niña yo visito esta iglesia, y aquí comulgué en esta iglesia. ¿Significa mucho para ustedes? Mucho, muchísimo. Para que se cumpla efectivamente el plan de Dios, que puso Cristo como principio salvación para todo el mundo. 37 años representan a una comunidad fortalecida en la fe, y edificada en los principios de la evangelización, y hoy todos los creyentes celebran. Nos evangelizamos y nosotros llevamos también el anuncio del evangelio a nuestros hermanos, no solamente de la colonia Cristian Pérez donde está ubicada, sino que también del barrio El Edén, el barrio Costa Rica y la maestra de Gabriel. Muchos nos hemos integrado a los misioneros, para poder evangelizar en la comunidad y llevar la palabra del Señor. Me gusta venir pues, para venir a la iglesia, usted sabe que hay que buscar al Señor. Para todos los católicos, para que estemos en emoción, en alegría, y es una gran bendición para todos. Nos sentimos muy orgullosos porque es una parroquia a la cual nos ha acogido en todo este tiempo, y vamos a estar con ellos hasta que Dios nos preste fuerza. Desde que estaba de tabla, yo venía aquí a misa. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a la gente? Pues que vengan, que tengan siempre fe en Dios y en María Santísima, y que vengan siempre a misa. Con una solemne misa, el arzobispo emérito. Le dio la bienvenida a las fiestas de Pentecostés. 37 años, reimagínense en una parroquia, pues cuánto bien lo ha hecho, cuántas personas no han sido baptizadas aquí, cuántas tal vez confirmadas. Y 37 años, pues deja una estela luminosa en su camino. Los sacerdotes, dar la unción al pueblo, y que el pueblo, como decía Francisco, se roben la unción a los sacerdotes. Hay una relación ahí entre sacerdote y pueblo que es bien importante para poder hacer posible el anuncio del Evangelio de Jesús. ¡Señor de piedad de nosotros! ...celebra el centenario de la Arquidiócesis de Managua, y el Año de la Fe y la Caridad, reunidos como hermanos. El pasado 16 de mayo, Monseñor Bosco Vivas Robel, obispo de la Diócesis de León, ofreció una conferencia de prensa con el objetivo de informar que del 9 al 16 de junio se realizarán en la Diócesis varias actividades en torno al Año de la Fe y los 100 años de la provincia eclesiástica de Nicaragua. Las actividades girarán en conferencias magistrales, actos culturales, procesión de carrozas, adoración eucarística, y una de las cosas más que por primera vez se vivirá es la procesión con reliquias auténticas de varios santos. A continuación se les detallarán la agenda de las actividades. Vamos a un corte, enseguida regresamos con más informaciones. La Iglesia necesita obreros para su miembro. ¿Quieres tú trabajar para la Viña del Señor? Los seminaristas de la Diócesis de Estelí te invitan a que participes en las convivencias vocacionales en las que se imparten temas que te ayudarán a poder dar una respuesta positiva a la llamada que Dios te hace. Si sientes la inquietud vocacional, favor abocarte con tu párroco. No dudes en darle un sí al Señor. ¡Vale la pena ser sacerdote! Casa Club de Leones Estelí de Cano les da la oportunidad de obtener los siguientes servicios. Exámenes visuales computarizados por 50 Córdobas, aros de excelentes marcas, lentes de lectura, lentes bifocales desde 200 Córdobas, incluido el examen, lentes fotogrey, lentes bifocales invisibles, lentes progresivos, lentes antirreflejos. Además, tenemos un programa especial para niños menores de 12 años. Les obsequiamos el aro. Venga y compruébelo. Estamos ubicados de Cruz Lorena, cuadra y media al norte. Teléfono 2713-3189. Quiere ahorrar mucho dinero en sus compras de su negocio o de su hogar. Diríjase entonces a Surtidora El Oriental, en donde usted encuentra todo lo que anda buscando. Ropa para toda la familia, productos de belleza y de aseo personal, electrodomésticos y muchas, muchísimas cosas más, a los precios más bajos, al por mayor y al detalle. También tenemos la más amplia línea de productos plásticos. Y ahora, con nuestra nueva línea de muebles para su casa. Visítenos. Estamos ubicados del Colegio Moderno, dos cuadras al norte en Estelí. Será un placer servirles. Surtidora El Oriental. Los espera. Gracias por continuar con nosotros. Después de haber estado con nuestros anunciantes, regresamos con las noticias del Vaticano y el mundo. Mientras que en Panamá, los veranos duraban entre dos y cuatro meses, los efectos del cambio climático a nivel mundial han hecho que estos se extiendan hasta seis meses, teniendo como consecuencia crisis en los sectores de producción por sequía. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados de Panamá trabajarán conjuntamente para ejecutar una serie de acciones que permitan garantizar agua para el consumo humano y para la producción. Nos unimos a la oración de Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, que nos invita a rezar con la oración del Papa Pablo VI para pedir por la lluvia en esta región. Ante la grave situación de sequía que está confrontando nuestro país, cuyas primeras consecuencias ya afectan el normal desenvolvimiento de la economía y la vida de las personas, el arzobispo metropolitano Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta exhorta a los cristianos a elevar con humildad de corazón una plegaria al Padre Celestial para que mire con ojos de misericordia a nuestro ismo. Oración del Papa Pablo VI para pedir la lluvia. Dios, Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, Tú eres para nosotros existencia, energía y vida. Tú has creado al hombre a Tu imagen y semejanza para que con su trabajo haga fructificar las riquezas de la tierra, colaborando así a Tu creación. Somos conscientes de nuestra miseria y debilidad. Nada podemos sin Ti. Tú, Padre bueno, que haces brillar el sol sobre todos y haces caer la lluvia, ten compasión de cuántos sufren durante la sequía en estos días. Escucha con bondad las oraciones que Tu iglesia te dirige con confianza, como escuchaste la súplica del profeta Elías, que intercedía a favor de su pueblo. Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la lluvia tan deseada, para que renazcan los frutos y se salven los hombres y los animales. Que la lluvia sea para nosotros el signo de Tu gracia y bendición. Así, confortado por Tu misericordia, te rendimos gracias por todo don de la tierra y del cielo que con Tu Espíritu satisfaga nuestra sed. Por Jesucristo, Tu Hijo, que nos ha revelado Tu amor, fuente de agua viva, que brota hasta la vida eterna. Amén. El año jubilar también es oportunidad para que todos los fieles católicos, los pastores de la Iglesia, el Señor resucitado, continuemos nuestro camino de santidad sacerdotal, haciendo brillar en nuestra vida diaria las exigencias evangélicas de la castidad, pobreza y obediencia que Jesús mismo vivió y nos enseñó en su misión itinerante en esta tierra por la salvación de todos. La apertura del jubileo diocesano o año de gracia del Señor en la arquidiócesis del Salvador tuvo lugar el pasado 8 de agosto del año 2012 y concluirá el domingo 11 de agosto del año 2013 con la clausura del Congreso Eucarístico Nacional. Veamos algunas impresiones sobre la celebración del centenario de la arquidiócesis de San Salvador. Hace poco más de 15 días, un siglo cumplió el arzobispado de San Salvador. La arquidiócesis es la principal sede episcopal de la Iglesia Católica en este país. Comprende también la libertad de Cuscatlán. El que habla mal de un hermano o busca a un hermano, habla mal de la ley. Monseñor Rafael Urrutia es el párroco de la Iglesia de la Resurrección. Habla de la importancia que esta fecha reviste. Un centenario, un siglo, desde que el Papa Pío XII decidió elevar la sede de esta ciudad a arquidiócesis. Antiguamente, cuando éramos diócesis de San Salvador, creada en 1842, dependíamos de la provincia cristiástica de Guatemala. Éramos una diócesis sufragánea de la arquidiócesis de Guatemala. No omite referir que también San Miguel y Santa Ana fueron ordenadas diócesis el mismo día, por lo que igual están cumpliendo un siglo. Un año jubilar que por encima de todo, invita a los fieles a la conversión, invita a los fieles a la vida de oración, invita a los fieles en torno a la Eucaristía a vivir el misterio de la salvación. La feligresía está muy al tanto de este evento, en específico los de la capital, como don Jaime García, que a sus 62 años continúa profesando su fe. Que guardo en mi ser lo que me enseñaron cuando estaba pequeño, porque fue muy importante. La arquidiócesis es la única que tenemos, en otros países hay varias arquidiócesis. Bueno, en la historia de la iglesia es poco, la iglesia es milenaria, entonces son 100 años más. Coinciden en que lo importante es mantener su creencia y continuar enseñándosela a las futuras generaciones. Francisco dice que el cristiano debe vencer la tentación de mezclarse en la vida de los demás. Fue esta la exhortación del Papa en la misa que celebra diariamente en Santa Marta. El Santo Padre también destacó que el chisme y la envidia hacen mucho daño a la comunidad cristiana y que no se puede decir solo la mitad que nos conviene. En la misa concelebrada por el Padre Daniel Greix del Vicariato de Roma asistieron un grupo de estudiantes de la Universidad Pontificia Lateranense y según informa Radio Vaticana participaron también Kiko Arguello, Carmen Hernández y Mario Pestis del Camino Neocatecomenal y Roberto Fontolán y Emilia Guarnieri de Comunión y Liberación. Tenemos que seguir a Jesús renunciando a las costumbres equivocadas de entrometernos en la vida de los otros, hacer comparaciones, hablar mal. Palabras del Papa Francisco en la homilía de la misa de la mañana. Las sabradurías no te harán bien porque te portarán propio a este espíritu de destrucción en la Iglesia. Las sabradurías no te harán bien porque te llevarán a ese espíritu de destrucción en la Iglesia. Es bella esta palabra de Jesús, tan clara y tan amorosa para nosotros. Sígueme. Es bella esta palabra de Jesús, es tan diáfana, es tan amorosa para nosotros. Es como si dijera, no se engañen, creyendo que la salvación está en la comparación con los otros o en las habladurías. La salvación es ir tras mí, seguir a Jesús. Pidamos hoy al Señor Jesús que nos dé esta gracia de jamás entrometernos en la vida de los otros, de no convertirnos en cristianos de buenas maneras y malos hábitos, de seguir a Jesús, de ir tras Jesús en su camino. Y esto basta. Así sea. De no convertirnos cristianos de buenas maneras y malas hablas. Y seguir a Jesús, de ir tras Jesús en su camino. Y esto basta. Así sea. Concluir la 34ª Asamblea Ordinaria del CELAN en la ciudad de Panamá, realizada del 14 al 17 de mayo, los obispos participantes hicieron público su mensaje. En este se destaca el momento histórico en que se desarrolló la reunión, como es el pontificado del Papa Francisco, los 500 años de fundación de la hoy Arquidiócesis de Panamá y a 6 años del inicio de la 5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida. Durante el evento también se recordó al Papa Emérito Benedicto XVI, quien durante el discurso inaugural de Aparecida, iluminara con sabiduría evangélica el camino de la Iglesia en nuestro continente. Y según informes de la oficina de prensa del CELAN, durante el evento se habrían tomado decisiones sobre cambios de carácter interno en relación a la unificación de las sedes actuales del CELAN, al igual que la optimización de sus centros de estudios, según la necesidad de la Iglesia y la sociedad de hoy. La Iglesia y la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia de San Juan Que no puedo comprenderla. Jesús, yo tengo alegría. Y aún estoy con vosotros, alegría. Jesús, yo tengo alegría. Y aún estoy con vosotros, alegría. Yo los llamo, yo los doy gracias, oh Señor. Que prodigio y maravilloso, vuestras obras. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, es la red mundial de la ONU en materia de desarrollo, que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. A lo largo del año, el programa de las Naciones Unidas ha preparado a cerca de 200 mujeres en Sudán del Sur para atender en los partos a las madres y los recién nacidos. Más que corregir una estadística, este programa busca garantizar para la madre y el niño el derecho humano más básico, la oportunidad de vivir. El llanto de un bebé sacude esta sala de un hospital de Yuba, la capital de Sudán del Sur. Tras superar grandes obstáculos, la madre y el bebé siguen vivos, gracias a la atención de la enfermera. Acabo de ayudar a nacer a un bebé regordete. La madre está bien y el bebé también. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, es uno de los lugares en los que las madres corren más riesgo. El número de mujeres y niños que mueren por complicaciones en el parto es más alto que en cualquier otro lugar del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, mueren 730 mujeres por cada 100.000 nacimientos en Sudán del Sur. Una cifra muy alta si se compara, por ejemplo, con Bolivia, que tiene una población y un nivel de pobreza similares, pero donde la tasa de mortalidad es de 190 madres por cada 100.000 nacimientos. Las Naciones Unidas consideran que se debe a la escasez de recursos y de personal capacitado. Eno Injang forma parte de un programa de las Naciones Unidas para capacitar a las enfermeras. Estoy muy contenta porque estoy haciendo mi trabajo. Es lo que tenía que hacer. Ayudar a la madre y garantizar su seguridad. Asegurar la vida de la madre y del bebé. Estoy realmente muy contenta. En este hospital concretamente trabajan 25 mujeres durante todo el día para ayudar a nacer a los bebés y cuidar a sus madres. Aunque no siempre tienen éxito, están muy agradecidas por la oportunidad de mejorar las cosas. Estoy feliz haciendo este trabajo. Aunque tenga que mancharme de sangre, sé que esto es lo que Dios quiere de mí. Este es mi trabajo y estoy muy feliz haciéndolo. A lo largo del año, el programa de Naciones Unidas ha preparado a cerca de 200 mujeres en Sudán del Sur para atender en los partos a las madres y los recién nacidos. Más que corregir una estadística, este programa busca garantizar para la madre y el niño el derecho humano más básico, la oportunidad de vivir. En África, el número de católicos ha crecido a un 4.3% y en Asia a un 2%. En Europa y América, el número de católicos se mantiene. Pero la Iglesia no crece con la misma intensidad en todas partes. Mientras que en África y en Asia, el número de católicos crece a un ritmo que duplica en crecimiento poblacional. En Europa y América, el crecimiento de los católicos está acompasado con el de la población. El Vaticano ha publicado el Anuario Pontificio 2012, un extenso documento que recoge todos los datos estadísticos relativos a la Iglesia católica. En el momento en el que se tomó la foto fija de la fe católica en el planeta, a finales de 2011, había 1.214 millones de católicos, un 1,5% más que en el año anterior. Durante ese periodo, la población de la Tierra creció 1,23%. Pero la Iglesia no crece con la misma intensidad en todas partes. Mientras que en África y en Asia, el número de católicos crece a un ritmo que duplica el crecimiento poblacional, en Europa y América, el crecimiento de los católicos está acompasado con el de la población. Por este motivo, el equilibrio de los católicos en el mundo se va ajustando. En el año 2011, 16% de los católicos vivían en África, el 48,8% en América, el 10,9% en Asia, el 23,5% en Europa y el 0,8% en Oceanía. En África, el número de católicos ha crecido un 4,3% y en Asia, un 2%. En Europa y América, el número de católicos se mantiene. También crece el número de sacerdotes. En los últimos 10 años, han aumentado un 2,1%. En 2012, eran 413.418. No en todos los continentes, la tendencia ha sido la misma. En África, aumentó el número de sacerdotes un 39,5% y en Asia, un 32% durante la última década. En América, se mantienen las cifras y en Europa, disminuye un 9% el número de sacerdote. Sin embargo, en Europa y América, ha crecido más del 40% el número de diáconos permanentes. También hay, en 2012, un 7,5% más de seminaristas que hace una década. En cuanto a la vida religiosa femenina, se percibe una tendencia decreciente con un descenso del 10% en los últimos 10 años. Aunque en este caso, también en África y Asia, el número de vocaciones experimenta un fuerte ascenso del 28% y el 18% respectivamente. En total, hay 713.000 religiosas y de ellas, el 33% son de África y de Asia. La novedad que Dios trae a nuestra vida es lo que verdaderamente nos realiza, no la búsqueda de lo nuevo para salir del aburrimiento. Destacó el Papa Francisco en la Misa de la Solenidad de Pentecostés. Durante la Misa perseguida como motivo de la Solenidad de Pentecostés, el Papa centró su homilía en la acción de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, esto es el Espíritu Santo. Ante una plaza de San Pedro aborratada de fieles llegados hasta ahí con motivo de la jornada, de los movimientos, las nuevas comunidades, las asociaciones y las organizaciones laicales, el Santo Padre centró su enseñanza en tres ideas de la lectura del día, tomada de los hechos de los apóstoles sobre el Cenáculo, novedad, armonía y misión. La novedad que Dios trae a nuestra vida es lo que verdaderamente nos realiza y no nos realiza de lo nuevo para salir del aburrimiento. Destacó el Papa Francisco en la Misa de la Solenidad de Pentecostés, señalando que a menudo la novedad nos da miedo, pues perdemos la seguridad de planificar nuestra vida según nuestros esquemas. Es difícil abandonarse al poder del Espíritu Santo, a la acción de Dios. Tememos que nos lleve por caminos nuevos, nos saque de nuestros horizontes, con frecuencia limitados, cerrados, egoístas, para abrirnos a los hoyos. El Papa invitó a todos a no tener miedo de las sorpresas de Dios y creer que en la Iglesia la armonía la hace el Espíritu Santo, superando todo exclusivismo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan conflicto, porque Él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la Iglesia. Además de la novedad y de la armonía, el Papa habló de la misión. El Espíritu Santo nos impulsa a las periferias existenciales para anunciar la vida de Jesucristo. El Espíritu Santo nos introduce en el misterio del Dios vivo y nos salvaguarda del peligro de una Iglesia gnóstica, de una Iglesia autorreferencial cerrada en su recinto. Nos impulsa a abrir las puertas para salir, anunciar y dar testimonio de la bondad del Evangelio para comunicar el gozo de la fe del encuentro con Cristo. En el Regina Celi, saludó a los que participaron en la jornada de los movimientos, que son un don y una riqueza para la Iglesia. El Papa Francisco recordó en la oración a las poblaciones de Emilia Romagna, en Italia, asoladas el 20 de mayo de 2012. María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios, en la práctica habitual de la presencia de Dios. Era una mujer humilde, sencilla, generosa, se olvidaba de sí mismo para darse a los demás. Tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual. Era servicial, atendía a José y a Jesús. Y vivía con amor, con alegría, paciencia. Sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida. En este mes de mayo, que ya vamos profundizando, estamos ya a los 20 días del mes de mayo, vamos a traer a la memoria a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona del pueblo cubano. Bien, hasta una próxima edición de su informativo católico San José. Fue encontrada flotando sobre el mar por dos indios y un esclavo negro que iban a buscar sal a la bahía de Nipe. La imagen se trasladó después al poblado del Cobre, cerca de la ciudad de Santiago, y desde allí, su devoción se extendió muy rápidamente a toda la isla. La celebración de los cuatro siglos de la presencia de María en la isla se preparó con un trienio pastoral dividido en tres partes. El primer año, dedicado a concientizar a cada uno de los bautizados de su vocación misionera. El segundo, a llegar a aquellas personas más cercanas a la iglesia. El último y tercer año está destinado a aproximarse a todos los habitantes del país mediante una peregrinación de la Virgen Mambisa, como se llama también a la Virgen de la Caridad del Cobre por toda la isla. ¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Va a ser un año y medio de peregrinación de la Virgen, un año y medio de misión para que todo nuestro pueblo, a través de María, se encuentre con Jesús, que ese es el centro de nuestro objetivo, que la Virgen nos lleve a Jesús. Y para nosotros esto está claro, los grandes pastores misioneros que hemos tenido nos han enseñado la Virgen de la Caridad es la que abre los corazones y abre las puertas de nuestra casa a Jesucristo. Eso ya lo han dicho ellos por su experiencia, pero lo comprobamos nosotros en nuestra práctica diaria también con nuestro pueblo. Ya en los años 1951 y 1952 se celebró una peregrinación de la Virgen de la Caridad por toda la isla para celebrar los 50 años de la independencia de Cuba y la creación de la república. En aquella época la imagen visitó 600 lugares y en esta ocasión van a ser cerca de 2.000 los testigos del encuentro entre el pueblo cubano y su virgen peregrina. Al principio lo tomé como una tarea que me dieron que por supuesto requería organización toda una logística. Fuimos trabajando fuimos ordenando todo eso y finalmente comenzó la peregrinación. Después me di cuenta que era otra cosa que era cuando empecé a ver las personas lo que sentían según iba llegando la Virgen hemos disfrutado la alegría de nuestro pueblo ante la imagen de la Virgen y cómo se han postrado ante su imagen a sus pies para pedirle para rogarle para agradecerle todo lo bien que ha hecho por nuestro país. No se puede hablar de la devoción de la Virgen de la Caridad sin hablar del santuario situado a 15 kilómetros de Santiago. Durante todo el año pero especialmente los días alrededor de su fiesta el 8 de septiembre el cobre es meta de peregrinaciones y promesas y muy bonita porque es para mí por lo menos para mi punto de vista interesante ver cómo todavía a pesar de todo la devoción y el amor por la madre se manifiesta y entonces vale la pena vale la pena hacer el recorrido a pesar del cansancio de lo que sea todo vale la pena porque por cachita cualquier cosa. Le he pedido y le he agradecido ya le digo que he estado dos veces grave y las dos veces me he salvado y porque le he pedido de corazón anoche mismo eso fue debajo de agua y la gente tú no te puedes mojar digo no me puedo mojar esta agua es bendita y fue una bendición y mírame hoy aquí por la mañana para los cubanos esto es lo más grande que hay porque vienen de todos los lugares aquí a ver la Virgen y de todos los países el que no viene aquí al cobre no ha venido a Cuba es lo más grande que tiene Cuba vengo aquí de niño y para mí es estar en el en el camarín de la Virgen es digamos un momento de presencia de paraíso una realidad donde tú sabes que está la presencia de Dios y María que se encuentran en esa presencia eso es así encontrarse así en un pedazo de cielo esto es mi casa es la casa de la Virgen y yo soy religioso a ella si la afluencia de peregrinos al cobre no ha decaído en la historia del país en el siglo XVII se espera que en el año 2012 el número de personas que vaya a visitar a Cachita como se la llama cariñosamente por ser diminutivo de caridad sea enorme muchas veces solamente tenemos oportunidad de llegar orar entregar su ofrenda e irse y nosotros queremos darle el ámbito pastoral necesario para que conozca más la palabra de Dios para que conozca quién es la Virgen para que descubra que la Virgen de la Caridad es la madre de Jesús que la Virgen de la Caridad ha estado en nuestra historia y que la Virgen de la Caridad tiene algo que decirnos a nosotros en el hoy de Cuba para eso necesitamos en primer lugar repararlo que lleva mucho tiempo sin tener una reparación capital y también queremos ampliarlo y lo mismo nos sucede con las otras dependencias que ya se están quedando ya son viejas hay que adecuar a los nuevos tiempos y aquí también le pedimos a todos los católicos del mundo entero que nos quieran ayudar a través de las distintas organizaciones como por ejemplo ayuda a la iglesia que sufre que también se le conoce como ayuda a la iglesia necesitada por eso vamos a iniciar una campaña que se llama el santuario del cobre la casa de todos cada cubano un peso si ayer lo hicieron nuestros antepasados hoy lo tenemos que hacer nosotros cuando yo llegué a Cuba yo pensaba que en Cuba no había fe y ese 8 de septiembre primero del 97 yo me quedé aterrada de ver como todo ese pueblo se vota porque aman de verdad a María cada uno con lo que tenga en su cabeza pero ama a María como la madre de Dios y cree que ella le ha hecho muchos milagros que uno cuando tiene un poco más ilustrada la fe sabe que Dios lo hace a través de María pero lo importante es que Dios ha llegado a través de María a este pueblo y le ha mantenido la fe ¿qué nos trae a nosotros la vida? nuestro pueblo es Isabel ya cansado por los años pero ¿qué nos trae? nos trae bendición nos trae anuncio de esperanza nos trae confianza nos trae unión el aniversario del hallazgo pasará como pasan los años pero el lema que ha guiado esta celebración por María Jesús la caridad nos une seguirá siendo una guía en el caminar de la iglesia de Cuba bendito es el fruto de tu vientre Jesús de tu vientre Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!